Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a las píldoras de cine He estado un tiempo aquí sin grabar, pues tengo joya en la garganta Pero bueno, ya estamos de vuelta Como siempre, si os gusta esto, pues dadle a like, suscribiros y activa la campanita Hoy os voy a hablar de una de mis películas favoritas del cine español De estos últimos 15 años Estamos hablando de Tres Días Una película andaluza, con una estética muy western Y que no entiendo muy bien por qué Pero nunca ha tenido una buena aceptación O unas críticas, unas puntuaciones muy buenas Y la verdad es que, sinceramente, no lo entiendo Porque a todo el que se le ha recomendado es una película que le ha encantado ¿Vale? Tres Días ¿Quién nos cuenta? Tres Días es el fin del mundo Viene un meteorito que se va a rayar contra la Tierra Y va a destruir toda vida que haya en la misma Esto es algo que podríamos decir que no lo han contado muchas veces los americanos Desde el punto de vista de los americanos Pero aquí, esto Digamos que es lo que desencadena Toda la acción de la película Lo trasladamos a un pueblecito andaluz A un, digamos, a una pequeña finca Un pequeño rancho Apartado de ese pueblo De una familia Todo eso y lo que sucede Y lo que ocurre es que Cuando se anuncia Que en tres días se va a acabar el mundo Como conocemos la vida actualmente Y que no hay posibilidades de vivir Por ejemplo, hay una fuga De una prisión de todos los presos Y entre ellos hay uno que es Edor Fernández Pues que va a regresar al pueblo Donde, digamos, fue detenido Para cobrarse su venganza Porque ya todo le da igual, ¿no? Se va toda la mierda en tres días Pues él va, digamos, a morir matando ¿No? Que se dice Y por otro lado está Víctor Clavijo, su madre Sus sobrinos Que lo que quiere es Pues ir a por ellos A ese rancho pequeñito que tienen Y tal, pues para protegerlos Y para que en esos tres días Pues no vaya Edor Fernández Y se cobre dicha venganza Entonces, yo hasta ahí diría No diría más en ese sentido Entonces, la película Como ya os he dicho Tiene ese punto De que se va a acabar el mundo Pero El trasfondo que tiene Es una película Es un drama Es un thriller Y es una atmósfera muy western Con el bueno y el malo Ese duelo que tienen Ese enfrentamiento Entonces, lo que vas viendo En esos tres días también Es como Todo va fallando Las comunicaciones fallan La gente se aleja del En este caso del pueblo Por ejemplo Yendo a otros lugares Para intentar sobrevivir Vale Y todo está enfocado En esta familia Y en lo que va a ocurrir En esos tres días Entonces Es una película Ya os digo Muy interesante Es una película Que yo la descubrí En el 2008 Cuando se Cuando se estrenó Y Y no recuerdo Santander Como se fue A través de Sitges Y fue Como fue exactamente El primer contacto Que tuve Con la película Pero que me encantó La película me encantó O sea Y La tengo en DVD Me la compré en DVD Sua película Se la ha dejado gente Sua película Se la ha recomendado muchísimo A todos los compañeros Del Sunset Y no conozco a nadie Que no les haya gustado La película Y sin embargo En Final Affinity En MLB Todo eso Tiene puntuaciones Muy bajas Y comentarios Muy negativos Y no lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Es una película Dirigida por F. Javier Gutiérrez La F no sé Qué significa ¿Vale? Pero No es Javier Gutiérrez El actor ¿Vale? Es un director Que De allí anda a luz Que Suena su primera película Que ha hecho Algún cortometraje Supongo que Habrá hecho publicidad Otras cosas Porque solamente Desde el 2008 Para acá Tiene otra película Con una puntuación Todavía más baja Que esta ¿No? Estas un cuadro con algo Un cinco No 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 mucho más allá de eso Y Sin embargo Ya os digo Que es bastante Bastante injusto Entonces No sé si a consecuencia De esta película De pasar Más con pena Que gloria Pues El director Ha sido imposible Que pueda tener Una carrera cinematográfica Y eso no lo tendría A pena Porque está muy bien dirigida Tiene una fotografía Excelente Ya os digo Que es una estética Muy western Como que Esa Digamos Fotografía Esa ambientación Andaluza Malagueña Todo eso Pues Está muy bien ¿No? Como ya os digo Interpretada por Edward Fernández Y Víctor Clavijo Entre otros Y Y esta es una película Que tiene mucho Mucha relación Con Antonio Banderas Porque él creó Una productora Para hacer la película Estad del Camino De los Ingleses Que fue Creo que Allá en el 2006 Por ahí Que se roda Incluso aquí Parte en Cielo de la Luz Y que La intención Que tenía Banderas Era Todos los años Producir Al menos una película Que tenga Un reparto Un Técnicos Directores Todos Andaluces Malagueños ¿Vale? O sea Entonces Promocionar un poquito Su tierra ¿No? Su tierra Andaluza Su tierra Malagueña En ese sentido Y esto Creo que Alguna más Hubo Pero esto Fue tal fracaso Que no Que yo creo Que no tuvo Continuidad Que ahora Banderas Tiene su teatro Allí en Málaga Y Está produciendo Allí teatro Y todo eso Bueno La pega otro giro Pero Ahí estaba Un poco Esa intención Una propuesta Muy interesante Pero que por desgracia No ha No ha guajado Y sin embargo Como ya os digo Tres días Es un peliculón Es una película Que merece mucho La pena ser vista Ahora la tenéis Disponible en Netflix No sé si estarán Blu-ray Pero vamos O sea Verla Verla Y después me contáis Yo creo que Yo no me equivoco En ese sentido De que A todo el que se la ha recomendado Con esos parámetros Que os he contado Le ha gustado La película Le ha gustado La película Entonces Como insisto No entiendo Por qué No No ha funcionado No ha cuajado Y es una auténtica Es una auténtica Lástima Pero Si os mola Ese cine Digamos No catastrófico Pero sí que Relacionado con el fin del mundo Pues es una película Muy anacrónica Es una película Que no sabemos Si está ambientada En el 2008 Está ambientada En el 2000 En los 90 Tiene un poco Ese rollo Que no sabemos Muy bien Por dónde Por dónde tira Pero Que funciona Pero Al dedillo Con unas interpretaciones Maravillosas Ya os digo En una dirección Impecable Y una película Una factura Muy Muy interesante Muy interesante O sea No es una película De grandes efectos especiales Porque no los necesita Y porque Lo que es el fin del mundo Digamos que Está En segundo plano Lo que importa son Estos personajes Esta vendetta Y Lo que sucede Durante esos tres días Así que De verdad Muy recomendable Os insisto Que veáis Tres días Así que Disfrutadla Y ya me contaréis Adiós Adiós Adiós